Hola gente, bienvenidos aquí, soy Esteban Hoyos y hoy vamos a analizar una cámara calidad-precio. Se supone que es de muy buena calidad-precio, como es la Nexi Go N660P. Es Full HD 1080p, Full HP. Vamos a ver si está buena o no está buena. Quédate para descubrirlo y muchas gracias. Bueno gente, pues aquí tenemos N660P. No la he abierto, solo he quitado aquí el sello. Y podemos ver 60 FPS, autofocus. Un pequeño resumen. Cámara ya. A ver, tiene un empaque bastante guapo, sencillo pero guapo. Pues a ver, ¿qué hay por aquí? Nada, solamente la cámara. Bueno, está bien. Tenemos un manual. Tienes la cámara, se siente bien. Tiene una bisagrita aquí como una rótula. Está bien. Gira completamente, 360 grados. Puedes ponerle... Aquí puedes ponerle una rosca de cámara, no sé cómo se llama eso. Esto se siente macizo, como de plástico, pero como que... Como si entro hubiera metal. Todo plástico, pero se siente plástico de buena calidad. No me gusta que no se le pueda retirar el cable porque, bueno, ya se dañará, pero bueno, esperemos que no. Parece que el cable es largo. Entonces, la estoy utilizando, grabándola desde OES, mirando a ver qué tal la calidad. La calidad de construcción está bien. La lente da ruido, algo de ruido. Aquí he intentado, se tierra lo mejor posible, pero bueno, por ejemplo, si acercamos... Mira, acercamos. Se nota bastante el ruido. Aquí en las partes oscuras, así, se nota el ruido, aunque no está tan grave, porque por 51 euros, ¿qué válido? ¿Qué tal se ve? Estoy capturándolo a 1080 y 60 FPS. Bueno, se nota que es 1080. Bien, bueno, está bien, la calidad está decente. Comparándola con la Streamcam de Logitech, que vale 130, 120 euros. Esta, que vale 50, 60 euros más o menos, me parece incluso mejor. Porque la calidad del video, yo no logré encontrar un buen equilibrio. Porque si le ponía el enfoque automático a la Streamcam de Logitech... Bueno, esto no va a ser el enfoque automático de Sony, pero mira, está enfocado y está súper cerca. Bastante reactivo el enfoque. Y no se quema la imagen. Si tú hacías... Yo hacía eso en la Logitech Streamcam, salía quemadísimo porque la luz está acá. O sea, así como eso que sí se ve un poco quemadita la mano, pero ni tanto. Porque de una le compensa la luz del fondo, baja la luz, baja la iluminación. Pero bueno, después de que como que lo enfoca, le compensa la luz y la baja. En Logitech no hacía eso. Se enfoca automáticamente. Pero salía quemadísimo ahí la imagen. Igual esto es una cámara para hacer stream. El micrófono no suena demasiado bien, no suena mal. Si no tienes más micrófono y pones ese, está bien. Lo que pasa es que está muy lejos de la fuente de audio. Tiene dos micrófonos. Entonces, si vas a usar esta cámara, hay que poner un micrófono. Como todas las otras. Aparte, solo conectas el USB, lo dejas conectado y ya está. Tiene la tapita para que no te espíen si eres un poco neurótico con eso. ¿Qué funciones tiene la cámara? ¿Grabar? Bueno, esta es una cámara web. ¿Ya? Es una cámara web. Es la cámara que tú pones en el monitor. Ya está. Tiene una rótula interesante para que la puedas mover. No, pues no tiene mayor pretensión. Simplemente la conectas por USB y ya está. La tienes disponible. No necesitas instalar ningún software. Hay un software de Nexig Go que te permite como mover todos los parámetros. Pero en realidad, lo mismo lo puedes hacer en el OBS y con los mismos resultados. Entonces, está súper bien. ¿Para qué te compras esta cámara? ¿Necesitas una cámara para hacer directo, para hacer videollamadas y que te vean medianamente bien? Principalmente para hacer directos. Porque si es solo para videollamada, pues te compras una de 15 euros y ya está. Entonces, tú la pones ahí, la conectas al USB y ya está. Pero obviamente no la vas a poder sacar a la calle. Porque, pues, a no ser que saques el ordenador. Hay parte que emprendes el directo y ya está todo listo. En conclusión es, tú mira la calidad del video. Si te gusta o no te gusta. A mí me parece que estaba una buena inversión. La cámara me la he comprado yo. No ha sido que me la haya enviado alguna marca o algo. No me la he comprado yo y está súper bien. Pues nada, muchas gracias por ver el video. Suscríbete. Dale like, por favor. Y nada, la idea es estar aquí haciendo reviews, haciendo música. Suscríbete que se va viniendo contenido muy, muy pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.